Love Cinema, ya saben, Orange is the New Black, Netflix. No se la pierdan. Amigos de Love Cinema, nos da una verdadera emoción estar platicando ya de la tercera temporada de Orange is the New Black. Y bueno, pues con las protagonistas. Es increíble que ya estamos en la tercera temporada. Cuando empezamos, ¿quién iba a saber que iba a ser este éxito? Así que la tercera temporada va a ser comedia, la drama, conflicto, pasión, muchas sorpresas. Cuéntenme para cada una de ustedes, ¿cuál es el reto en esta ocasión? Bueno, yo creo que el reto es demostrar la honestidad de esas mujeres lo más que uno pueda. Mostrar la soledad y también lo horrible que es estar en prisión, pero también los logros. Lo lindo es que estamos todas luchando, ya sea el grupo de las blancas, de las morenas, de las latinas. Todas estamos luchando para, no sé, conectar, sobrevivir. Es una historia de mujeres en la que por supuesto involucra todo tipo de sentimientos. Y evidentemente los hombres también están interesados por eso. Hay como una manera de desnudarse de alguna forma de los sentimientos. Para mí yo sé que empieza cuando me siento ahí y me quitan el maquillaje y me quitan todo y me ponen, no sé, me ponen una arruguita por aquí. Entonces eso también ayuda a uno decir, esto es todo de la actuación. Yo me voy a dedicar y no tengo que preocuparme que el pelo, que la ropa, no, es totalmente entregado, ¿verdad? En lo más puro posible. Yo a veces estoy leyendo, estoy actuando y yo estoy, me empujo a pensar, como que wow, esto me está provocando a mí también emociones de, que si yo estoy en prisión y estoy buscando por amor, entonces yo veo a mi compañera como wow, yo la quiero mucho. ¿Se han sentido de alguna manera ustedes en prisión estando en libertad? O sea, ¿se han sentido aprisionadas por algo? Yo creo que sí, que hay momentos, ¿no? Que uno, por una relación, uno cae, sabe, en momentos que uno se enamora y pierde todo y cae en una prisión. Todas hemos caído en la prisión del amor, ¿no? Seguridad, no saber si estamos cogiendo el camino que es, todos los días es un reto.